¿Qué es lo que se hace con el virus? Yo creo que una de las cuestiones importantes donde la iglesia podría intervenir sería precisamente esa, además de continuar con otras actividades como son por ejemplo los albergues, que es algo que han mantenido durante mucho tiempo y dar este apoyo a las personas que ya tienen el SIDA. Las comunidades de fe pueden incidir en los valores de los jóvenes desde diversos aspectos, por ejemplo, en cuestiones de prevención del VIH tienen que ver muchísimas cuestiones, no solamente es hablar sobre la genitalidad y las relaciones sexuales como tal, sino también es hablar de las relaciones de noviazgo, de las cuestiones de pareja, digamos que del respeto a las personas del otro sexo. Yo creo que en primer lugar sería bueno que los sacerdotes pudieran estar como en la misma línea, un poco en el mismo nivel de entender dónde estamos parados los jóvenes hoy en día, ¿no? En cuanto a lo que nos gusta, en cuanto a lo que vemos, lo que leemos, etc. Para poder recuperar nuevamente como esta confianza en la que los y las jóvenes pueden hablar más abiertamente con los sacerdotes y por la misma cuestión, de esta forma tener toda la información y rescatar como dónde están los problemitas, dónde están aquellas soluciones que se podrían tener en cuestiones no solamente relacionadas al VIH, sino otras cuestiones que tienen que ver con sexualidad y de esta forma poder hacer una reflexión y por lo tanto poder dar mejores recomendaciones, no solo a los jóvenes como tal, sino a sus familias y a la comunidad de la iglesia como tal, pero ya a un nivel más adecuado de la realidad actual que con todas las tecnologías de la información y otras cosas está cambiando súper rápido y es importante estar actualizado y tener como esas herramientas para recuperar otra vez esa confianza. Las mamás y las familias como tal tienen que entender que los y las jóvenes vivimos nuestra sexualidad y con esto no me refiero a que estamos teniendo relaciones sexuales, sino el tenerlas o no tenerlas es vivir y decidir sobre nuestra sexualidad y es importante tener información, no esconder los temas.